Día número 3 Aquí comenzamos este nuevo vlog especial de verano 2018 Aquí en NBC Televisión Chile Y estamos aquí precisamente Nada más y nada menos que la playa de Tongoy Así es amigos, en este caso Estamos aquí en la playa Socos Donde aquí el agua está completamente calma Si no las bravas, incluso bandera verde Perfecto para comenzar a dañar Así que todo eso y mucho más Vamos a conocer de inmediato Estas maravillas de Tongoy Y aquí en la playa Socos Aquí en el siguiente vlog de NBC de Chile Especial verano 2018 Vamos a caminar hasta donde están las cartas No estás por aquí, no estás por allá Ahí está ¿Qué pasa Tatapum? Estoy descansando un rato Oye y me dijeron que acabáis de entrevistar en un canal de televisión local Exactamente Acaban de entrevistar porque me confundieron con San Paolo Salió buena Salió buena Llegó el momento de tocar el agüita ¿Cómo creen que debe estar el agua? Porque el agua ya la siento helada ya Tres, dos, uno Una buena Muy bien amigos Ya estamos aquí dentro de las aguas de la playa Socos de Tongoy Y la verdad es que el agua está completamente riquísima Y olas no tan bravas comparadas con las de Totoralillo Así que Nada de eso chiquillos Vamos a disfrutar y compartir con ustedes la experiencia aquí Dentro de las aguas de Tongoy Y no solo el baño Sino que también Algunas tomas de el surf Así que Siguimos disfrutando Este especial de verano 2018 Aquí desde las playas de Tongoy Ahora sí Llegó el momento Aquí viene una ola Este es mi primer surf en las playas de Tongoy ¡Ya vamos a Ponca! Nos tuvimos que ganarnos en este lugar Porque aquí el agua está completamente tibiecita Pero la cosa es que las olas son pequeñitas Pero bueno Agarraré un mini surf por aquí ¡Ya listo! Aprovecha A la una A las dos Y a las tres Ahora que la mami se tiró Ahora es mi turno Oye al parecer Mientras que estamos Ahí tranquilos En el agua Había un objeto flotante Que lamentablemente Se lo llevó el viento Había una persona Que tratan de alcanzarlo Pero desafortunadamente No alcanzó Así que ahí quedó Varado en el mar Yo creo que uno de los kayaks Tienen que sacarlo de ahí No sé si se notan bien Pero Ese puntito rojo Que está aquí Ahí está el kayak Donde Finalmente agarró Un objeto Que ya se iba volando Ahí trata de alcanzar parece Sí Sí Ahí alcanzó Por aquí Por aquí Esa coseta amarilla Aquí Por ahí más o menos Sí Muy bien Estamos ahora mismo Aquí en el estero De Tongoy Porque como aquí El agua Va por la corriente Hacia ese mar Vamos a probar de inmediato Con esta tabla de surf Y pasar Por este puente De los peatones Aquí El acceso directo De Tongoy Así que Vamos a poner nuestra tabla En posición Y vamos a empezar Nuestro recorrido De aquí Hacia el mar abierto Bien Aquí partimos Con una velocidad Bastante lenta Y vamos a pasar Por debajo De este puente peatonal Pasando por debajo De este puente peatonal Y ahora sí Creo que por ahí Está aumentando La velocidad de a poco Ahora sí Ahora sí Está aumentando la velocidad Ahora sí De a poquitito Cuidado 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 Por no atropellarse Cuidado Vehículo pasando Vehículo acuático Pasando Había una roca Por debajo Así que mucho Ojo con eso Ahí toquen otro Otra roca Acabo de chocar Vamos con cuidado Con cuidado Ahora pasó Ahora sí Estamos muy bien Todo iba bien Tampopa Oye pero Para otro lado Parece que aquí Es menos profundo Así que cuidado con eso Hay un obstáculo Cuidado Ahí está Mirá Cuidado con el obstáculo Cuidado con el obstáculo Hasta ahí llegamos Vamos a chocar Detente Detente Para No puedo frenar En serio No puedo frenar Ahí sí En serio No puedo frenar El agua está totalmente Más brava Me pegué Entre todas las rocas Que les pegué Con piedra Y todo Me acabo de pegar Aquí en la cintura Bueno ya Suficiente Solfeo Por un momento Voy a descansar Chicos ¿Qué creen? Acaba de nublarse Aquí en Tonkoy Y ya La mayoría de la gente Comienza a retirarse Porque ya Con este clima Ya No es apto Para bañarse Se acabó el calor Que mal ¿Qué pasó? Me gusta Si muy helado ¿Muyo helado? Me gusta el helado Pero no por frío Ah por eso Bueno Al parecer Lamentablemente La playa Soco de Tonkoy Acaba de nublarse Ya La mayoría De la gente Comienza a retirarse Porque Ya estamos muriendo De frío Estamos todos Tiritando Incluso yo Me tirité bastante Así que Bueno En este momento Ya La mayoría A pesar de que está El clima Completamente nublado La gente Aún sigue bañándose Aún sigue disfrutando Pero también El resto Se van retirando De la playa Porque ya Ya no estamos En condiciones Para seguir bañándose Porque necesitamos Calor y sol Pero ahora Lamentablemente El clima Se nubló Y que Nada que hacer Chiquillos Nosotros nos empezamos A retirar Y empezar a despedir Este tercer capítulo De este verano 2018 Desde aquí En la playa Socos De Tonkoy Esperemos que Les haya disfrutado Tanto como nosotros Y nos volveremos a encontrar Si Dios quiere Mañana Para este cuarto día De este verano 2018 Así que nada Chiquillos Gracias por ver Y hasta la próxima Si Dios quiere Chau 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 ¡Suscríbete!